Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Estamos en nuestro ciclo de conversaciones con Cristina Cota. Ella es experta en materia de imagen personal, de branding personal. Para que las personas que quieren elevar su perfil profesional, su perfil como emprendedores, puedan hacerlo de manera efectiva. Bienvenida, Cristina, en Gerencia para Todos. Nos han llegado algunas consultas a través de Arroba Gerencia para Todos relativas a cómo deben vestir las damas que quieren transmitir una imagen profesional, por ejemplo, en las oficinas. ¿Cuál sería el ideal para cumplir este objetivo? Rafael, el objetivo principal es que sea un look limpio, aseado y directo. Hablando con esto de colores clásicos, blanco, marrón, azul marino, incluso puede ser un rosa pálido, pueden ser azules tonos, grises. ¿Cuál es la idea? La idea es que el look sea limpio y directo. Que la gente que te va a dar el empleo confíe en que tú eres una persona sensata, que eres una persona objetiva. Y confiable. Y confiable. Y sobre todo la parte del aseo personal. Lo primero que tú ves cuando una persona, incluyendo a cualquier nivel, es el aseo personal. Es una cuestión de estar bien peinado, que el cabello se vea limpio, que la cara no tenga mucho maquillaje, que los accesorios no sean exagerados. Porque si no son elementos que distraen, no son elementos que acompañan ni sobresalen, sino que distraen. Por eso quizás muchas empresas también eligen colocar uniformes, por ejemplo. Es que por supuesto, mira, fíjense, un ejemplo muy clásico, y eso no vamos a hablar de la parte de si es bonito o no es bonita. Pero hay una parte que se llama elegancia. Cuando los diseñadores, por ejemplo, o las grandes empresas, que son los primeros que hacen, es uniformar a sus empleados, es porque es la única manera de transmitir la imagen que tiene la empresa. Por ejemplo, las aeromosas. Las aeromosas, inclusive los altos diseñadores de moda, de alta costura, diseñan para las aerolíneas. Son mujeres que tienen un largo de falda fijo, tienen un estilo de zapato clásico, tienen colores que van con la empresa, y simplemente se ven elegantes y se pueden ver muy sexy. Y sin embargo, tienen hasta bufandas, gorras, etc. Y aplicando estos principios de la gerencia y la imagen personal, van a aumentar su grado de éxito. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es Investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.